¿Qué tal? Un gusto saludarlos en este lunes. ¿Cómo están? Oigan, una pregunta bien grande ahí en casa. ¿Ya me perdonaron a Yaritza y a su esencia? Pues bueno, en Ciudad de México no los perdonan. Los abucharon terrible durante su concierto. ¿Quieren ver las imágenes? Se las tengo más adelante. Información. Un gusto que continúen con nosotros aquí en Telediario. Y oigan, el centro de la columna vertebral es sin duda la mejor institución médica para curar las hernias de disco. Ya saben, son de casa. Y nos acompaña Araceli Rangel, bienvenida, para hablarnos sobre el tratamiento que ofrecen. A ver, Araceli, sabemos que ustedes son una empresa 100% mexicana. Y muchas felicidades por eso. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas que ofrece su tratamiento? Claro que sí. Mira, te voy a platicar rápidamente. Las ventajas que tenemos nosotros aquí en el centro de la columna vertebral es que es un tratamiento médico que está... No tenga miedo y póngase en manos de los expertos. Llame ahora y agende su cita. 800-COLUMNA, es decir, 826-58-662. Y no se acostumbre a vivir con dolor. Exactamente. Ahí los esperamos. Estamos justo en la colonia Los Doctores, en frente del estacionamiento a urgencias del Hospital San José. Bien, Facilito. Muchas gracias, Araceli. Al contrario a ti, mil gracias. Continuamos con más. La Gira de los R.B.D. La Gira de los R.B.D. Ha sido muy exitosa la gira de los R.B.D. Eso, sin duda alguna. Han reventado los estadios y todos han salido muy contentos, pero no se han salvado de la controversia, no se han salvado del lío, sobre todo Cristian Chávez. Ya sabemos, primero usando el traje de charro, que dijo que no era de charro, que nada más estaba usando algunos elementos. Después, sondeando la bandera de México, ya sabemos, con los colores LGBTQ. Están muy encontrados estos comentarios, porque de entrada dicen que el traje de charro no fue por el color. El color rosa, sobre todo Alejandro Fernández y miembros de la charrería, dicen. Y siguiendo con los rebeldes, los más rebeldes, en Chicago dieron un concierto, les fue bastante bien. Y a Ana... Oigan, pobrecitas, están viendo que estaba tallando con el oído y ahora con la cabeza. Se pasan, de veras. Oigan, antes de irme, Smart te sigue invitando para que aproveches en esta semana la Feria de la Carne. Qué rico, acompañada de muchas, muchas ofertas. Así que visita y recorre todos los pasillos, en especial el área de carnes, porque encontrarás los mejores cortes con la mejor calidad. Recuerda, Smart siempre busca darte lo mejor de lo mejor. No sacrifiques calidad ni precio. Así que ya lo sabes. Ve a Smart, que las ofertas ya te están esperando. Continúa con nosotros. Hay mucha información aquí en Telediario. Vamos a saludarlos en este lunes. Arrancamos la semana y no puede faltar la información de espectáculos y al parecer el drama tampoco. Y es que el fin de semana Yaritza y Sesencia se presentaron en Ciudad de México. Y por si no fuera poco este abucheo que se debe sentir terrible, pues Yaritza también se hizo viral en TikTok por un video que al parecer después de la presentación. Usted opina en casa, ¿será que mejor ya se van de tierras mexicanas para que ya no tengan más problemas? Pues ya veremos más adelante. Oigan, les tengo una pregunta. ¿Saben cómo recibir 100 pesos gratis para jugar casino en línea? Pues bueno, es bien sencillo. Solamente debes registrarte en rushbet.mx, verificar tu cuenta, usar el bono de regalo añadiendo el código CASINOGRATIS y listo. Disfrutas del bono casino más fácil de jugar. Así que regístrate y prueba sus cientos de slots si te gusta el bingo. Tiene muchas promociones, casino en vivo y muchas formas de ganar. Vive con rushbet.mx, una nueva experiencia de casino online y no dejes pasar esta gran oportunidad de jugar en el mejor casino en línea de México que te lo decimos siempre. Es rushbet. Quédate con nosotros. Hay mucha información aquí en Telediario. Gracias. 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 Gracias.